No, ya no juego. Tú solo me das órdenes. ¡Slober Tova! ¡Regresa ahora mismo! Ah, en televisión las personas siempre discuten. ¡Opa, espera! ¡Todavía no hemos terminado! ¡Debemos seguir jugando al hotel! Pues, será mejor que hables con Bingo, hija. Debes permitirle tomar sus propias decisiones. Ok. Por favor, Bingo, sigue jugando, papá. ¿Ya no jugará? Ya no quiero jugar. Por favor. No. Por favor. No. Por favor, Bingo, haré lo que sea. No. Está bien. Está bien, jugaré. ¿En serio? ¡Sí! Pero quiero hacer una almohada loca. Está bien. ¡Sí!